no sabes resolver ecuaciones mira te voy a dar unas pautas para que aprendas correctamente cómo proceder vamos a ver este ejemplo que te muestro ahí mira vamos a hacerlo por acá me piden resolver esta ecuación 4 menos x es igual a x más 6 en primer lugar tú aquí tienes que saber lo siguiente que de la igualdad para la izquierda todos los que se encuentran aquí se dice que están en el primer miembro y de la igualdad para la derecha todos los que se encuentran a la derecha del igual todos estos se dice que están en el segundo miembro eso es lo primero que tienes que saber otro detalle es este yo te he mencionado ya que todas las cantidades llevan signo esa x que tú estás viendo ahí realmente es un número que ahorita todavía no sabemos su valor está como escondido ahí y justamente es lo que te piden que tú determines cuánto vale x esa x como ves no se ve signo acá adelante cuando no se ve se sobreentiende que hay un signo positivo nunca te olvides de eso por acá este 4 no se ve su signo entonces siempre normalmente eso sucede al inicio de la expresión cuando no se ha colocado el signo se sobreentiende que es positivo entonces para resolver esto yo te recomiendo que sigas estas pautas la que está ahí en primer lugar los que tienen x debes de colocarlo en un solo lado de la igualdad si quieres en el primer miembro si quieres en el segundo miembro pero ahí en ese lado que tú elijas van a estar solamente los que tienen a la incógnita en este caso la x ahora mira en donde voy a reunir a esas x en este ejercicio como saber eso yo te recomiendo que procedas así para evitarte complicaciones y futuros malestares yo te recomiendo de que mires que signo tienen estas por ejemplo esta x tiene su signo aquí está negativo esta x es positivo lo que yo te recomiendo es siempre que el negativo se vaya al otro lado donde se encuentra el positivo cuando hagas así esto que está pasando al otro miembro tienes que cambiarle su signo como está negativo cuando lo lleves al otro lado va a cambiar de signo es decir lo vas a poner más x ya eso vamos a hacer ahorita esta que está acá está en el segundo miembro porque así se llama a la derecha de la igualdad si tú lo mantienes en el mismo miembro es decir si lo mantienes en este caso a la derecha de la igualdad va a mantenerse igualito no se le cambia nada por lo tanto vas a tener que seguir colocando más x acá lo bajas nada más y este que te dije que tiene que viajar donde está el positivo este al colocarlo al otro lado va a cambiar su signo ya no va a ser menos x ahora va a ser más x ya pasó ya cambió su signo ahí está ahora ahora acá en este lado entonces están quedando las x los que no tienen x van al otro miembro van al otro lado entonces este 4 vamos a mantenerlo aquí está en el primer miembro si va a seguir en el primer miembro entonces no cambia nada se le pone igual este 6 está molestando acá está estorbando porque acaban estar las x nada más entonces el 6 tengo que pasarlo al primer miembro y como va a pasar al primer miembro su signo tiene que cambiar aquí es más 6 cuando yo lo coloque por acá va a ser menos 6 si quieres lo pones por acá o si quieres aquí es indiferente vamos a colocarlo entonces el 6 ahora que ha cambiado de signo y estaría así vamos a la parte ya casi final estos de acá se llaman términos semejantes y para operar eso simplemente vas a hacer así miras el número que tiene acá adelante cuando no se ve es un 1 el que tiene ahí vamos a ponerle igual acá tampoco se ve es un 1 es una x y allá otra x para operar eso simplemente tienes tú que saber la regla de signos de la suma y la resta y tú tienes que saber cuando da más 1 más 1 según la regla de signos que ahí te recuerdo ahí mírala lo que se hace es si ellos tienen el mismo signo este es positivo y este es positivo esos números se tienen que sumar si tienen el mismo signo y el resultado conserva ese signo entonces así va a ser y esta parte que es la misma se coloca igual acá no se hace nada es como si tuvieras una manzanita más otra manzanita que te regala que te regala tu mamita y serían dos manzanitas que lindo no así nomás se hace eso entonces eso es lo que va quedando por la derecha por la izquierda aplico regla de signos aquí a estos números más cuatro más cuatro menos seis el cuatro tiene positivo el seis tiene negativo tienen signos diferentes y según la regla de signos que vemos ahí cuando tienen signos diferentes ellos se tienen que restar al grande le quitas el pequeño al seis le quitas cuatro me queda dos y cuando tienen signos diferentes ahí dice que al resultado se le pone el signo del mayor el mayor está acá tiene negativo ese signo llevará el resultado y así vamos llegando a la parte final para terminar se hace lo siguiente simplemente si a ti te piden resolver la ecuación tú tienes que dar a la x así solita sin nada más al costado una x positiva como se sobreentiende aquí entonces para eso esto está molestando lo voy a pasar al otro lado cuando está multiplicando porque este 2 se está multiplicando a la x no te olvides que cuando dos cantidades están juntitas y no hay ninguna indicación estos dos se están multiplicando cuando se está multiplicando se pasa al otro lado a dividir así ahí pasó a dividir el más 2 y cuando pasa a dividir no se hace cambio de signo igualito se lleva al otro lado y entonces va a quedar así en esta última parte lo que se utiliza es la regla de signos de la división que es la misma regla de signos que en la multiplicación tal como vemos ahí según lo que me dice ahí cuando hay multiplicación o división y las cantidades tienen signos diferentes porque uno es negativo y el otro es positivo el resultado va a llevar negativo estos lo divides nada más que sale uno y ese sería el valor de x eso es todo aquí te dejo unos ejercicios para que vayas practicando es la única manera que hay de que te acostumbres a esto y lo domines muy bien ya te hago más ejemplos muy pronto mientras me voy chao chau